Y de verdad sigue su amabilidad usted, de verdad sigue su amabilidad Cara de muertos de hambre, que pena, que pena Buenas No le creo, huela No la arranques No la arranques, bruta No dejó nada No, 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 ahorita no va a sacar nada Esto tiene que ser más rico Es justo porque tiene que comer todo Y también esto, mire camarón Qué rico está el pollo Miren, miren Por Dios Rabañitos con mate No hay que hacer mandarinas, que rico Y mire Turquia, turquia Yo había dicho turquia Ya no, no No, no, no ¿Qué dijo? Tortugo Ya estaba, ya estaba Ya dijo No, 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 no No come a comer, no come a comer No, no, no puede ser nada ¿Qué era? No, pero esto está bien rico Esto está bien rico este pollo Yo no era cocinado para preguntarle cómo lo hace Hay que la la y tienen que aprender a cocinar Oye, no van con los macarrones Es que está comiendo USA quizás Es que está comiendo USA quizás Es que está comiendo USA quizás Quizás trae el pollo No, no, y quién lo oyó Camarón Camarón, vamos a verlo de la noche A ella, me lo dio Y con todo Y esto, mire Hasta comer Es que yo me siento apenado Mira la vez Es que le des paja Desde que haya puestos Todo el día por comerte la comida de ella Es que está rico todo ¿Quién cocinó usted? Ella Mi mamá y mi suegra ¿Y quién es su mamá? ¿Y quién es su suegra? Ella es mi suegra Ella es la suegra ¿Usted es la suegra? Sí Hola suegra ¿Y su mamá quién es? Hola mamá Hola ¿Y su mamá viene con usted? Yo quiero una suegra ¿Quién es papá? Usted es el papá Hola papá ¿Quién ha venido con usted ella? Yo Ah, solo ustedes viven allá ¿Qué la tienen? ¿Qué la tienen? ¿Qué? ¿Ven creo? Ah, no, está muy grande ya para mí Pero le importa Todavía está bueno Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchacha 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 ¿Fátima? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Iris Iris Bueno, Iris Muchas gracias por todo lo que nos regaló Y a su mamá también Y a su suegra también Muchas gracias Sí Ahí la esperamos allá el sábado ¿Allá le pagamos, Sirena? Ahí la mamá va a tener No, pero si ya no dice ahí están en el barrio No, 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 no Le venimos tusqueados Tusqueados Ya le dije yo que si ya es el sábado Que lo tengo en seguridad Ahí yo tengo una Cama 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 ¿Y por qué está bien vistiendo a usted? Cama 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 Iris Este No tiene el teléfono de nadie Para que avise si va a llegar de verdad el sábado Ya lo tiene Vale, pero le da seguridad si va a llegar Porfa Para ver si ya estamos el sábado nosotros Le dicen Mire, yo soy la que No, no, no La del pintajal que le diga nomás No, intentemos La del arrocito y el pollito Intentemos La del arrocito y el pollito No, por eso Para el compañero de mi niño Ah, para allá Para el compañero de mi niño Un niño mucho No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No Probable 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 Cuando nos cabe la comida Es que mire usted A esta mujer, la mexicana Se le ocurre a la galana Pasamos a una tienda, a un supermercado ¿Verdad? Y dijimos solo compren huevos, frijoles y aceite Para estar comiendo huevos con frijoles ¿Verdad? Porque se lo comemos aquí bien rico en la mañana La moriscena Está cayendo Y viene, y viene Y viene Y viene la mexicana Y empieza a echar el montón ¿Verdad? 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 toda la noche vamos a pasar comiendo ya hicieron amigas también el envío aquel usted cuando desplegaron así que entonces después de eso la nayeli recapacito y le pidió una disculpa y entonces entonces ya son amigas se tiran pedo juntas vamos a venir de la cabaña de que nos dejen sin dormir con permiso vamos con permiso muchas gracias está bien rico el pollito usted está rico el pollito hay él y te digo algo pero ahora sí ya te ves de verdad de qué ya está diciendo que si quieres decir que te gusta la nayer y es tu prima y open sala mira si me lo dijeron si me lo dijera una muchacha como la fátima y la norma si me afectara pero los comentarios de la dejo de que me lo paso a ti es que es que no lo entendiste hija bien hija que eres gorda gorda le quisiste decir ay hija no te dije eso ella está diciéndote gorda está diciendo que como a amando le gusta vos también le gustas o sea ella mira ya el hermano en todos nosotros mira pero en mi no ya le dije yo que sos prima de ella no puede no hay que ser en nombre yo soy pega pero no tanto y aquí para donde vamos pues sí pero en cual del otro no creo que se ha ido a las 4 y quien es y las cabañas cabañas cual no sé quien es de las cabañas ahí le levantó la mano ahorita don Jerry era por un tortuguita no ha dicho nada tortuguita tortugón yo le dije tortuguita y todo y el abrazo ah vos la vales con el bueno toda la valesa y este pedacito yo 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 ah no ya me comí una bien a Nayeli y le di a la Nayeli y le di si es que se me olvidó se me olvidó tenía mucha hambre lo siento no es que tenía mucha hambre y se me olvidó vamos a arreglar comida si no se preocupe vamos a comer yo no ando frío va hagamos una cosa la queremos ver ustedes dos son aliadas si no aliadas no o sea no nosotros nos vamos a dar la misión de acabarnos la comida para que nos vayamos al piano para ir a recibir a ella con una buena visita ustedes dos son aliadas de comida que les parece ustedes dos cocinan para todos nosotros no que culpa estemos nosotros en eso no hombre pero está bien está bien y aquí con hambre aquí en hospital a lo que salga ay me da 20 dólares voy a ir a comprar el pardo de marzo para maruchan hay hay que saber que no me gustó de ahí de que no hay donde quedarnos así afuera como por ejemplo aquí venir aquí estar a una tarde a rato aquí donde como esa que había espacio donde salir aquí no 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 si aquí está chivo porque aquí hay que estar en la mesa nos quedamos cansa de llegar aquí está aquí el restaurante ¿qué dice? ¿qué anda al otro lado? ¿no tiene frío? nada ahí está ahí está ahí tiene sangre está rico ahí está rico ahí dice permiso 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 por favor tú puedes usar la mascarilla porque no 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 así es a humo me huele pero puse la mascarilla mucha chacha andamos y andamos y y donde pues y no voy a poner esto para acá pues nano marica marica más que para que nos corrieran aquí vinimos cabal ay porfillo y aquí se llena o no la llena trae mangarita no ahí está quien la subió ah mire pues mire pues usted nosotros le queríamos ayudar a subir las cosas mire mire pues usted ni nos dijo mire ya se va a puse ya se va a puse que no se vaya va a tomar a torrar ahora te voy a dar la cara al niño que está frío de tus manos permiso 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 muchas gracias gracias por todo vamos a tener la cosita del pollo el traste que es del pollo permiso permiso usted no me hace como rachel saludo rachel vaya saludo rachel saludo rachel saludo rachel saludo rachel de 2016 gracias por el pollo el arroz y la tortilla gracias por matarnos la hambre dijo yo entendí va pues enano de nuevo el arroz y aquí mismo no de nuevo el arroz le dicen hola hacia el lado ¿qué están? ¿qué están? ¿qué están? ¿qué están? ¿qué están viendo? ¿qué están viendo? si podemos estar todos porque ¿y dónde está la cabaña? ¿cuál es? no sé ¿cuál es? ¿qué está? ¿la orilla? no bueno es un buen puesto lo que podemos hacer es agarrar las dos cabañas quedarnos por aquí y a la hora solo de dormir y que vaya un grupo por allá solo a dormir va a chugar ¿cómo se llama? las que nosotros traemos las podemos poner ¿las cochonetas? no, las tiendas si aguanta dormir ahí no creo que aguanten bueno depende como se ponga el frío ah aquí está chivo lástima que él entra hasta para este lado y ahí estaría chivo pero como que se deja la puerta no, aquí no es quizás quizás dijo pero no es esta uno pey dijo que vino a farmacia pero para que vean o para comer de chambrose pues la pey pues la pey ahora solo de chambrose lo tratan si compra toda la medicina te voy a enseñar vaya o perderte desde el día desde el día me estaba me estaba hablando arriba porque no había quitado la chamarra y luego que saliéramos en boxe y donde que quiso los escudos ah marica te dijeron me giran un lagarto y en la que te dijeron hola el papá el paletre o quizás la calle allá abajo como ya está ocupada me dijeron dijo que es esto de aquí siempre nos hemos quedado siempre lo pueden andar para el otro lado porque ahí no saben no saben